Tú te alejabas de mí, yo sabía la intención y la ocultaba bajo la cama. Yo fui una prueba y error, y ese lazo que estiramos los dos, se desarmaba bajo la almohada. Y si algún día me vuelves a encontrar, mi amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar, mi amor. Tú me escuchabas de fondo, las palabras que dejamos de hablar, y se contaban en la mirada. Y si algún día me vuelves a encontrar, mi amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar, mi amor. Y aunque me digas que ya no queda nada de ese amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar, mi amor. Aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar, mi amor. Y aunque me digas que ya no queda nada de eso, no puedes sepultar, mi amor. No queda nada de ese amor, aunque pretendas olvidar, no puedes sepultar, mi amor.